Prolífico, ¿no? Y tu mamá más prolífica, que la embarazó 16 veces. 16 veces. 16 veces, pero... Que no había pastillita azul en aquel entonces. Pero no llegaron a vivir todos. Los cuatro primeros fallecieron en estos viajes terribles donde no había pues ni médicos, ¿no? Y por cualquier cosita los niños fallecían. Los cuatro primeros fallecen así. Los ocho siguiente vivimos. Siete hombres, yo la única mujer, la séptima. Y los cuatro últimos ya no nacen porque mi madre se convierte en radióloga de un hospital y entonces los médicos la hacían abortar porque si no los rayos X le malograban el producto, como dicen ahora los médicos. Oye, 16 embarazos. ¡Qué barbaridad! Solo mi mamá, ¿eh? Porque mi padre, que fue terrible, embarazó a quién sabe cuántas mujeres. Oye, ¿es verdad que tienes una hermana de raza negra exactamente de tu misma edad? Sí. Cuando yo nazco en Saña, bueno, más bien cuando mi padre embaraza a mi madre en Saña, en este pueblo que creo que quedan 12 familias negras, embaraza a la señora de enfrente. Y tengo una hermana... El mismo día que embaraza mi mamá de mí, embaraza a la señora de enfrente. Entonces tengo una maravillosa hermana que se llama Daisy de Sousa y ahora con esos sobrinos también tengo mucho contacto a través de las redes sociales. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.